El Comité de Gestión de la Caridad y el CENATI en especial les da la más cordial bienvenida a este encuentro con educadores. Esta mañana escucharemos versadas exposiciones sobre los temas vinculados a la calidad en la educación. Para dar inicio a este encuentro invito al director nacional del CENATI, el señor Jorge Rivera, al primer expositor, al señor Klaus Schwarzmeier, para conformar la mesa de honor. Por favor. Para las palabras institucionales de bienvenida a este encuentro con educadores, invito a nuestro director nacional, el señor Jorge Rivera, a dar las palabras de saludo y a declarar en el bravo este encuentro. Bienvenido a nuestro Klaus y buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecerles por su presencia el día de hoy y obviamente iniciar un seminario que ya tiene mucho tiempo, en el cual básicamente CENATI ha venido haciéndolo por los últimos 5 o 6 años. Todos ustedes son educadores y qué mejor que ustedes para que obviamente participe en este seminario de la calidad. Estos encuentros tienen como objeto fundamental servir de un espacio, la reflexión y análisis sobre la aplicación de la filosofía de la calidad, a la educación para el trabajo en el país. Si hoy en el cierto día nos referimos al tema de la calidad que trabajan ustedes como educadores, ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes son los que preparan los próximos directivos y dirigentes del país. Son las personas que nosotros, cuando ya estemos en nuestros parteles de invierno, sean los que básicamente hagan que este país continúe en ese camino trayectorio de crecimiento, de sostenibilidad, pero sobre todo de calidad. Y la calidad no está referida solamente a un producto, no solo a la educación. Hablamos de calidad de vida, calidad de servicio, calidad de educación, calidad de género. La calidad es un proceso que no se detiene jamás. Es un proceso que lo aprendí hace más o menos 25 años. Cuando fuera del país hablamos de calidad, refería a un producto. Y una persona, una persona americana dijo, yo creo que estamos enfocándonos en el tema. La calidad tiene que ser vista como un producto diario. Calidad de vida, todos los días, por siempre, para siempre. Calidad de cómo nos levantamos, calidad de cómo hablamos. A pesar de nuestros problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los vaivéns que podemos tener, siempre la calidad no puede dejar de ser desapercibida y puede ser, digamos, pasada por alto. Un educador lo es de por vida. Un educador nunca puede, lastimosamente, mostrar su lauda, aunque muchas veces lo quisiera hacer. Estos encuentros vienen a eso. Muchas veces nos referimos a productos, pero en este caso todos estamos involucrados en el proceso de educación. Nosotros formamos las personas que mueven y desarrollan la industria del país. La formación técnica. Solamente la industria es lo que da de preferencia para que un país tenga sostenibilidad por siempre y para siempre. Los capitales financieros van y vienen. Los proyectos de servicios, estar de día, de mañana, cambian de dueño, se fusionan, desaparecen, lanzan nuevas marcas, se han potenciado. Pero la base de sustento es siempre una formación que parte de lo que ustedes hacen en la educación. En el presente año hemos invitado especialmente a los representantes de las empresas que están emprendiendo la calificación sistemática de sus nuevos trabajadores en sus propias instalaciones. El año pasado tuvimos una experiencia impresionante con TASA. Una compañía que pasó del sector público, tuvo siete sindicatos, y nos mostró cómo pudo transferir y cómo pudo reconvertir con la misma gente en hacerla una de las empresas más responsativas del mundo y es una empresa privada. Fue básicamente con formación, con educación. El tema principal del encuentro del 2013 se han dado factores de la calidad de la formación profesional técnica, que es lo que a todos nos convoca y por eso está hoy día en San Compaña, Claude. La ventaja del sistema dual de formación profesional, que es lo que ha hecho que CINATI podría ser un referente en el país, no podemos formar técnicos con una pizarra, sin dejar de ser planizada. Creo que muchos de nosotros fuimos formados con pizarra y con tiza. Pero sin embargo tenemos que un poco aprender a que las personas lo que aprenden, lo practiquen. El aprendizaje es lo que básicamente perdura y permanece siempre en el cognitivo y el consciente del ser humano. Por eso, el experto alemán, Klaus Schachtweinmeyer, quien ha tenido la oportunidad de desarrollar varias misiones de cooperación técnica en el Perú, nos acompaña hoy día y posteriormente a una exposición. También, otro de los temas que vamos a ver es cómo enfrentar la escasez de trabajadores calificados a cargo de José Capo Saavedra, asociado jefe de análisis de la macro de apoyo de consultoría SAF. Hoy día el Perú pasa uno de los momentos irrepetibles en su historia. Ya tenemos una generación por los últimos 15 años que el Perú ha vivido algo que no ha vivido en ningún país del mundo. Ha vivido en un país emergente. Tenemos crédito, somos calificados, tenemos inversiones, tenemos productividad, somos rey de la gastronomía, el turismo crece, la industria se desarrolla, pero faltan técnicos. Y faltan técnicos por un tema que un poco parte de lo que ustedes hacen. Existe básicamente una bidireccionalidad entre lo que el país requiere y lo que la industria requiere. Es por eso que hoy día también en este encuentro queremos un poco que entiendan qué es lo que, cómo es la formación técnica y hacia dónde nos dirigimos. El Perú requiere hoy día mano de obra, pero requiere gente calificada. Hoy día hablamos de la generación MIS, que ni estudia, ni trabaja, pero el mercado demanda técnicos y los técnicos que demanda los quiere calificados. Y en ese proceso CENATI tiene un rol súper importante, pero ustedes también. Otro de los temas que también vamos a hablar es factores determinantes de la alta empleabilidad del modelo educativo del CENATI. Ahí el señor Jorge Castro León, que es el secretario del Consejo Nacional del CENATI y su director nacional, un hombre con mucha experiencia, formado en educación los últimos 40 años, nos pueda explicar por qué CENATI está hoy día en los sitios de la estadía CENATI y por qué es considerado uno de los 20 modelos exitosos en el mundo y es una realidad peruana. Quiero agradecerles a todos sus tiempos, quiero agradecer a los expositores, quiero agradecer la presencia de ustedes y el mensaje que puedan tener. considero que la contribución que ustedes hagan los llama a la reflexión, a un análisis, para que podamos un poco seguir engrandeciendo este país. Este país se engrandece por lo que ustedes hagan o dejen de ser. De alguna forma, los países que básicamente han tenido a sostener el tiempo han sido por una sólida base educativa. Por eso, los retos a que continúen haciendo lo que vienen haciendo y lo hacen bien. Escuchen las experiencias que hoy día les vamos a presentar y los invulco a que tengan siempre calidad de vida por siempre y para siempre. Muchas gracias. Vamos a desarrollar las conferencias anunciadas. Las reglas de juego para que cumplamos los horarios con calidad. Las exposiciones serán de aproximadamente 45 minutos con 10 minutos para preguntas, las cuales serán formuladas por escrito en los formatos que el personal de apoyo en sala les proporcionará a su requerimiento. Les agradeceré sus granas preguntas durante el desarrollo de la exposición y el personal de apoyo las hará llegar para poder planteárselas al expositor. De manera tal que cada exposición dure en conjunto no más de una hora. Bien, vamos a dar inicio a la primera exposición. Estará a cargo del experto senior del Servicio Alemán de Cooperación del señor Klaus Sosmayer. Él nos va a hablar del aprendizaje global en general y en particular de la experiencia alemán. Klaus es una persona formada en la rama mecánica de su país de origen. Acusado la formación técnica del bachillerato adicionalmente tiene estudios de filosofía y derecho interesante mezcla de disciplinas de Klaus ha pasado todos los exámenes correspondientes en su país de origen a la pedagogía profesional. Entre otros muchos cargos se ha desempeñado como director regional en el Perú para proyectos de formación técnica y formación profesional. adicionalmente es el gestor de la introducción del sistema dual de formación profesional en Honduras y ha realizado diversas misiones dentro del servicio de experta en centros de Alemania en Mozambique en Hordavia en Venezuela y por supuesto aquí en el Perú. Es una persona muy versada en la modalidad dual en la pedagogía profesional y en particular en el sistema dual. Invitamos aplausos a dar inicio a su exposición. muchas gracias a ustedes también damas y caballeros de haber venido aquí para escuchar algo sobre el aprendizaje dual nuestro sistema de formación profesional porque ya tengo la impresión que tengo que corregir ciertas imágenes causadas por nuestros representantes que por esta temporada están deambulando con todo el mundo ofreciendo el aprendizaje dual como la solución de todos los que tienen dificultades con sus sistemas de economía pero no es así que se deja importar el aprendizaje dual como si fuese un carro o una bicicleta hay que saber exactamente lo que se quiere de un sistema nosotros siempre tenemos que intercambiar nuestras experiencias nuestras ideas y el hecho de que ustedes tengan interés en el aprendizaje dual está muy bien pero ustedes necesitan saber lo que pueden hacer uso aquí en este país y de otras cosas que no son muy útiles para ustedes y por eso les voy a explicar lo que es la formación profesional en su último estado como aprendizaje dual y para explicarlo mejor tengo que empezar con los inicios los inicios que tratan en tiempos bastante remotos todavía en tiempos medievales y justamente naturalmente en la entonces industria clave la palabra industria naturalmente no se deja emplear muy bien actividades económicas en esta temporada pero en un cierto marco de las actividades artesanales las obras tenían tanta pergadura que prácticamente se puede hablar de industria y hablo de las construcciones ¿no? la construcción de iglesias y catedrales necesitaba una organización bastante amplia y bastante fundamental por los que estaban realizando estas obras las iglesias y las catedrales de esta temporada románicas góticas que todavía hoy en día están llamando la atención tenían una altura de más o menos 70 80 hasta 100 metros la catedral de Colonia la catedral de Sevilla etc todo esto naturalmente no se dejía no se hacía construir sin conocimientos y sin organización muy estricta y los que sabían en este campo más eran los maestros esta palabra bueno los maestros ustedes dicen maestros nosotros decimos maester que viene de magister magister latín y era él que hablaba que daba órdenes y de esta manera estos maestros allá en esta temporada organizaban prácticamente las grandes obras y organizaban todo lo que era necesario para siga adelante la obra no solamente se trataba de la construcción de iglesias naturalmente también en las ciudades que crecía más hacia adelante las casas privadas tenían cinco cuatro seis pisos siempre entramados que era una técnica ya casi científica ya casi estática se necesitaba mucho conocimiento todo esto se organizaba debajo de la de la de la de la bueno de la actividad de los maestros los maestros decían lo que querían hacer lo que querían que hacer los obreros para que siga adelante la obra pero no solamente se preocuparon por el progreso de su obra actual ellos también se preocupaban por el futuro de su propia mano de obra que necesitaban y de esta manera empezó la formación organizada organizada por los maestros los maestros tenían sus agrupaciones sus gregios que fueron prácticamente los antecedentes de nuestras cabras cabras de industria y comercio prácticamente es un gremio que se tomaba a base del interés de los que estaban trabajando en la industria y eso no solamente tenía lugar en las construcciones también en otros campos que tenían importancia los panaderos los que trabajaban en las forzas etc todos estos organizaban su trabajo y sus contactos su también su formación profesional de la misma manera entonces empezó prácticamente lo que nosotros tenemos hoy como formación profesional solo que entonces en esta temporada la formación profesional de un aprendiz duraba cinco años era mucho tiempo hay que considerar que la esperanza herida era de más o menos 50 años y sacrificar el tiempo de cinco años para la preparación para obtener un título como profesional era algo bastante grave pero brilleron los jóvenes siempre eran los jóvenes las señoras todavía no tenían acceso a esto y de esta manera los jóvenes tenían una formación profesional que estaba vinculada directamente con lo que estaban realizando en su puesto de trabajo y después de cinco años los muchachos podían entregar una obra una obra de de oficial y el maestro bajo la tutela del cual estaba trabajando aceptaba esta pieza oficial y entonces si la aceptó si la estimó como cosa buena entonces él liberó al aprendiz y a partir de entonces el aprendiz podía desempeñarse como oficial o operó calificado como hoy en día decimos así ya se organizó la formación profesional pero era siempre hasta hoy en día era una formación profesional que tiene lugar por lo menos por mayoría en las empresas hoy en día lo que está pasando vamos a ver después solo quiero decirles que estos gremios esas corporaciones no solamente tenían que ver con las cosas más estrechamente vinculadas con el trabajo profesional levantar obras con los cizajichas que se dio sino también estas agrupaciones tenían el sentido de autodefensa de los miembros de estos de estos maestros contra los bueno en el caso de las construcciones era muy importante el mandante aristócrata porque una iglesia no es mandada por mi y por usted por una persona privada sino tienen que ser personas importantes pero estas personas muchas veces eran indenientes frescos no querían pagar siempre pedían mucho más cada día eran ricos pero no querían pagar y por esto se autodefendían a través de estos gremios los maestros y lograban de esta manera también un marco jurídico que les permitía levantar adelante sus trabajos en un marco en un sistema bastante efectivo así fue en los países centro de Europa no solamente en Alemania Alemania es el país más grande dentro de estos pero también Suiza Holanda México Luxemburgo Austria lo hicieron de la misma manera en el sur de Europa la cosa era un poco diferente en España por ejemplo también allá no solamente ya les había mencionado la catedral de Sevilla que es todavía y sigue siendo la catedral más grande del destino gótico allá era diferente los que mandaron lo que tienen que hacer el obrero en la obra eran prácticamente puras todos los que estudiaban en las universidades de entonces eran puras así que uno que había estudiado en la universidad era pura y profesional al mismo tiempo y de esta manera se educaba arquitecto médicos astrólogos etcétera etcétera todo lo que tenía importancia en la vida profesional llegaba de las universidades básicamente con bueno eran laicos pero habían tenido una información una preparación como puras y estos no se preocuparon nada por el futuro de su propia mano de obra que necesitaban ellos estaban acostumbrados a trabajar con fuerza con el trabajo forzado era muy muy malo y él tenía que trabajar dentro de este régimen de trabajo forzado tenía la vida bastante fea y él que se opuso es que el que se opuso tenía una vida peor todavía si quieren saber más de esto tienen que leer Teracostra de Carlos Fuentes mexicano él escribe esto pero de una forma tan drástica que nosotros estamos pensando en el Bulac del tiempo soviético eso es la diferencia entre la formación profesional de nosotros y la forma como en otros países se agarraba la mano de obra necesaria y si ustedes están andando ahora por España ven los defectos allá todavía están sufriendo estos defectos en la formación profesional que prácticamente no la tienen de una manera como la necesita el empresario como la necesita la industria y ahora todavía no hemos escuchado nada de lo que significa el empleo de la palabra aprendizaje dual porque hasta ahora todo lo que pasaba pasaba bajo el régimen de un contrato privado entre el empresario el maestro y el aprendiz los dos celebraron un contrato de aprendizaje a base de los detalles de este contrato de aprendizaje el muchacho tenía que permanecer dentro de la empresa durante cinco años ya les había dicho por lo general también vivieron los aprendices en las casas de los maestros y normalmente también tenían que pagarle un poquito por el sustento de vida y también para remunerar sus esfuerzos adiestrándole al muchacho eso era la única base legal que existía y también prácticamente era el ámbito donde tenía que aprender todo lo necesario para la realización de su oficio y el cambio se realizó más o menos en el tiempo después de la hegemonía Napoleona ustedes quizás han tomado nota que justamente hace 200 años ocurrió la batalla de liberación de Leipzig contra la hegemonía Napoleona era 1813 y a partir de entonces los dirigentes de los estados todavía no había en Alemania eran reinos Zafodia Gaviera S Palatinaro todos eran los antecedentes de los estados modernos los jefes de estos reinos entonces se dieron cuenta que necesitan una educación obligatoria para los niños que hasta entonces no habían tenido la oportunidad de ser educados de aprender a leer y calcular y con el invento con la invención de esta escolaridad obligatoria los chicos desde los 6 hasta los 15 16 17 hasta 18 años era diferente en las diferentes regiones tenían que asistir a cursos de escolaridad común no solamente para aprender leer y calcular sino también para aprender hacia de sí mismo tenían que ser ciudadanos que sabían a donde pertenecían y no eran cambiados por sus jefes de estado delante de cualquier cualquier sigue empezando una guerra el rey de Zafonia por ejemplo estaba pensando a donde podía vender sus jóvenes para que participen en una guerra muchos llegaban a los estados unidos allá se estaban desempeñando a la fuerza como soldados sin mucha resistencia porque no sabían a dónde pertenecen pero con esta escolaridad obligatoria los reyes los jefes de estado pensaban crear cierta solidaridad de los muchachos de las muchachas con el estado donde estaban viviendo y con esto ahora recién está entrando una competencia porque los muchachos que hasta ahora solamente han tenido un vínculo con las empresas como aprendices muchas veces el aprendiz tenía 14 años 15 años y duraba el aprendiz hasta 20 años durante esta temporada muchas veces tenían que asistir a las escuelas obligatorias bueno los maestros no estaban en contra de esto aceptaron esto a ellos les gustaría les gustaba mucho tener aprendices que sabían leer y calcular de esta manera ellos podían avanzar mucho mejor en su obra profesional pero lo que ellos no aceptaron era que estos jóvenes abandonasen sus postos de trabajo durante el tiempo laboral decían que cuando pueden participar a programas de la escolaridad obligatoria pero que por favor lo hagan fuera del tiempo laboral eso significaba que tenían que ir a la escuela el domingo en esta temporada 1830 más o menos empezó como precursor de nuestra escuela de educación profesional la escuela dominical en estas escuelas los aprendices tenían que aprender leer leer cierto sí mismo y como los que tenían que educar en estas escuelas dominicales y que también bueno ahora estos aprendices tenían la posibilidad de aprender pero en escuelas dominicales dirigidas por maestros de esta manera en estas escuelas profesionales entre comillas los muchachos siempre estaban bajo la mutera y bajo la influencia de los maestros también en la escuela profesional no hacían otra cosa de la que necesitaban en su puesto de trabajo no había ninguna división no había ningún interés de que podía causar una oposición entre la escuela y lo que estaban realizando en los puestos de trabajo pero con el tiempo la situación cambió los maestros vieron que eran demasiado no podían trabajar en las escuelas dominicales porque necesitamos el domingo para descansar y además la escolaridad obligatoria avanzaba y aumentaba también sus programas de esta manera se organizó poco a poco la escuela de formación profesional y los muchachos tenían la obligación respecto al estado a asistir a las horas en la escuela de formación profesional y al mismo tiempo tenían el derecho respecto a sus maestros de poder ausentarse durante un día de la semana para asistir a las escuelas profesionales formación dual y esta formación dual no se debe entender como una cosa que hace crecer dos campos de intereses diferentes porque ya desde los inicios en las escuelas de formación profesional existía un fuerte sentido de parte de los profesores que en el inicio siempre venían de la maestría existía un cierto sentido para vincular lo que tenían que aprender los muchachos las muchachas también en las escuelas de formación profesional con lo que estaban realizando en el postre de trabajo con diferente éxito cuando yo fui al aprendizaje y a la escuela profesional vivía todavía una realidad bastante escolar allá los contenidos profesionales se nos daban de forma organizada prácticamente cuatro asignaturas tecnología cálculo aplicado dibujo técnico y leyes bueno naturalmente siempre en vinculación con la vida profesional pero de una manera un poco demasiado literaria un poco teórica así que muchos de los muchachos no querían seguir estos cursos y no podían llegar con éxito al fin de esta formación por eso ahora estamos realizando este trabajo en la escuela que ya delante con estas educaciones de los ciudadanos etc etc que siempre también se tiene que entender como una cosa bastante represiva porque se quería de parte de las cúspides de nuestros estados por los ciudadanos en el sentido de que era gente que hacía hacer bueno que permitían que se les usaba para cualquier cosa para cualquier guerra etc etc eso naturalmente en ese sentido la formación profesional en las escuelas de formación profesional ya no tenían que intervenir los profesores y la cosa es que hoy en día los profesores en las escuelas de educación profesional somos ingenieros estudiamos ingeniería si se trata de las asignaturas fabriles como el panadero naturalmente no puede haber estudiado el profesor para la educación profesional panadería y confitería ellos tienen otras posibilidades para prepararse a su trabajo escolar para su profesorado que sea lo que se quería ellos estudian en la universidad siempre si se trata de la producción de productos comestibles etcétera hay muchas posibilidades orquínicas mientras que en las actividades fabriales es de costumbre que los profesores de las escuelas de formación profesional quieren una preparación como ingenieros después de haber sacado su título como ingeniero que el ingeniero puede dedicarse a su trabajo en la fábrica creando productos que se necesitan en el mercado o también pueden que se empiecen a trabajar en las escuelas solo para el profesorado en las escuelas profesionales necesitan naturalmente estudios adicionales y también se necesita pasar por un servicio preparatorio en las escuelas bajo la tutela de la supervisión escolar que dura un año y medio y todo eso naturalmente es un poco desventajoso el ingeniero que ya está trabajando en la fábrica gana dinero como ingeniero el ingeniero que quiere trabajar como profesor tiene que estudiar un poco más y tiene que hacer este servicio preparatorio entonces tiene la gran ventaja de ser oficial superior y bueno tiene mucha importancia no sé exactamente y ser oficial superior para el estado de un grado por ejemplo tiene grandes ventajas en comparación con el ingeniero que se había desempeñado en su postulio trabajo pero siempre nosotros tenemos un vínculo fuerte con lo que está pasando en las empresas donde nuestros aprendices que los tenemos una vez por semana sabemos exactamente lo que tienen que hacer allá y de esta manera en la escuela siempre han tenido una teoría profesional que prácticamente no se podía utilizar sino en el poste de trabajo donde estuvieron pero a veces esta división en cuanto a asignaturas como ya sabían he hecho tenía desventajas y por eso ahora en la escuela de formación profesional moderna ha desaparecido esta separación los alumnos ya no están en aulas ya no pasan por cuatro asignaturas siempre cierta separación que no se podía evitar sino ahora están como nosotros solemos llamar por ya en el campo de enseñar o en el campo de aprendizaje y ese campo de aprendizaje prácticamente no es nada más que un taller de enseñanza solo el taller de enseñanza esta palabra está ocupada por otras cosas por los talleres que existen dentro de las empresas bueno ahora en el campo de enseñanza el aprendiz está realizando trabajos reales así como estuviese en su puesto de trabajo están trabajando en otro bodismo proyectos en las escuelas están trabajando en proyectos proyectos que prácticamente son productos estos productos nosotros los profesores en las escuelas o los directores de las escuelas que tienen su presupuesto para comprar cosas necesarias para la enseñanza tenemos que comprar estos proyectos que son fabricados en fábricas especializadas y con estos proyectos los muchachos están aprendiendo tecnología cálculo aplicado dibujo técnico y leyes porque la tarea podría llamarse siempre en grupos de tres o cuatro personas y ya no en grupos de veinte personas treinta personas delante de un profesor sino tres o cuatro personas delante de un proyecto tienen que bueno hacer la reparación de esta cosa ¿no? obtienen una maquinita y esta maquinita tiene una falla la tarea la tarea es ustedes tienen desde afuera el orden de realizar la reparación de esta parte por favor hagan un presupuesto por favor consigan los materiales necesarios por favor hagan los dibujos necesarios los dibujos de 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 taller y hagan los trabajos realicen la reparación o la repartición de una parte en una fresadora en un torno o también empleando herramientas armánicas y después por favor calculen la cuenta y hagan un manual para el que cruzan esta máquina un manual del usuario y de esta manera ahora están realizando trabajos en la escuela que son prácticamente la misma cosa que tienen que hacer en las fábricas solo con más tranquilidad con más profundidad y con el material teórico a mano para poder realizar cualquier trabajo entre los tres o cuatro personas están siempre trabajando en equipo que es muy importante porque hoy en día están trabajando la mayoría de los o de los calificados también en no actuales actuales ahora ojalá que ustedes hayan entendido un poquito lo que es el aprendizaje dual porque sería aprendizaje dual aunque en sus primeros días este tipo de aprendizaje no tenía que ver nada con lo dual los jefes de los talleres hoy en día saben exactamente que ellos no pueden darles a los aprendices todos los conocimientos teóricos que necesita un profesional que necesita un obrero calificado y estando convencidos que ellos en los puestos de trabajo en las fábricas no les pueden dar estos conocimientos ellos no tienen ninguna objeción a dejarlos durante un 20% del trabajo laborable que la semana un día a la escuela porque allá aprenden cosas útiles así es y para que ustedes conozcan un poco más todavía de lo que es como aparece actualmente en la escuela de corazón profesional les voy a dar algunos aspectos cuantitativos ahora la última fila aquí está en un número que tiene cierta importancia tenemos actualmente 1.600.000 aprendices en diferentes campos de oficios eso significa que la mitad más o menos de los que tienen formación de profesionales están en aprendizaje 1.600.000 cuando aquí vemos otra vez cómo está concurrando el sector público y el sector privado el sector privado siempre tenía más importancia que el sector privado que el sector público las escuelas las escuelas solamente están para dar cosas adicionales lo más importante es que la formación profesional sea en el punto de trabajo alternando con clases y tareas escuelas profesionales con clases ya no respecto a esto este cuadro del BIP es una institución alemana que está en Berlín que tiene que ver mucho con la formación virtual de 2005 no es la más joven pero vamos a ver cómo nos cuenta esto y así otra vez como una estructura una imagen de la estructura la formación profesional en empresas en el trabajo real en combinación con lo que se está realizando en las escuelas profesionales en clases todavía y estoy convencido que todavía existe cierta cantidad de escuelas profesionales aunque no debería ser así están funcionando en clases y ya no y todavía no en los así llamados campos de aprender le han ofrecido bueno y lo que pase en la escuela profesional sea un trabajo simulado de lo que los muchachos las muchachas tienen que realizar en sus puestos de trabajo ahora tenemos el número total de los aprendices 1.600.000 que se distribuyen entre industria y comercio como el grupo más grande un 55% artesanía o digamos también industria pequeña porque artesanía para mí siempre es una cosa que tiene que ver con la producción de souvenirs algo como estos pero bueno hay que entender lo que es artesanía hay que entenderlo bien entonces es correcto en la artesanía en Alemania se realiza por ejemplo cualquier reparación de carros cualquier reparación de instalaciones domésticas o también las instalaciones nuevas domésticas etcétera todo es artesanía son los grupos más grandes y después tiene un grupo con el servicio público agricultura la agricultura tiene mucha importancia para nosotros pero no como para dar trabajo a aprendices solamente pocos aprendices es una rama de la de la economía con muy poco costo de trabajo aunque agricultura todavía es el primer sector económico ¿no? sí después servicios profesionales donde están trabajando donde están educándose los que tienen que ver con la rehabilitación después de una franja mejor poder que una persona tiene que someterse a rehabilitación estos son servicios profesionales servicios domésticos también naturalmente existen más y más y más porque nosotros nos formamos en bueno metusalénes la esperanza de vida está aumentando bastante 82 años tenemos el promedio entonces yo tengo que cumplir más todavía pero eso naturalmente tiene como consecuencia un montón de gente que necesita bueno cuidado muy especial a veces y todo eso se realiza en servicios domésticos ya bueno nosotros tenemos como carreras organizadas en la profesión en la formación profesional casi 30 350 348 y en estos diferentes formaciones carreras de formación profesional la mayoría tiene que permanecer ahora 3 años 5 años ahora son 3 años aquí se dice 30 hasta 36 meses bueno más o menos 3 años y algunos tienen menos por ejemplo los que están aprendiendo como si hay unos tipos que están trabajando en la gasolinera gasolineros los gasolineros solo cuando también es una carrera organizada ellos son apéntices durante los años por ejemplo y hay más 42 serían 3 años y medio bueno la mecánica clásica será en 3 años y medio todavía aunque la posibilidad existe de acortar este tiempo por medio año así que bueno muy pocos necesitan más tiempo que 3 años de acción ahora después se habla en el tiempo de desde 2001 que profesiones modernizadas profesiones modernizadas por ejemplo son el fresador el fresador actualmente tiene que poder trabajar imaginar CNC antes naturalmente no tenía ni idea de lo que es un mandamiento bueno un un bueno mandamiento de electrónico pero ahora tienen que dedicarse a esto también y eso muchas veces implica una prolongación que la duración y también una elevación de los que pueden ganar profesiones nuevas y hay un montón de profesiones nuevas 45 se dice aquí pero esto tiene lugar en el entretenimiento electrónico y hasta yo no sé cómo se llaman estos seguramente tienen mucha importancia pero muchos de estas profesiones nuevas también desaparecen después de 5 años o son cambiados también son muy organizados la edad promedia de los aprendices es de 20 años es decir empezando en la joven con 16 años después de la escolaridad forzosa hasta 24 años el que necesita un poco más tiempo con 24 años bueno es dado libre por su empresario tiene su él tiene que entregar también una pieza de obrero calificado todavía y entonces obtiene su carta de obrero calificado formación libre de los aprendices también es interesante el 35% de los aprendices viene de la primaria porque existe la posibilidad para él que no quiera aprender mucho también que a veces no pueda aprender mucho de permanecer en la escuela privada en la escuela primaria durante 8 o 9 o 10 años y ellos ocupan un 35% de los aprendices la mayoría del 45% viene de la escuela secundaria la secundaria prácticamente está reemplazando en más y más y más la escuela primaria que tiene menos y menos importancia por un aprendizaje o también quiere permanecer en este puesto de trabajo como obrero calificado desempeñándose quizá después como técnico qué sé yo o empresario también interesante es que de los 2 millones de empresas que tenemos en Alemania solamente el 50% un millón tiene la habilidad de aceptar aprendices aceptar aprendices eso depende del personal guía que necesitan en las empresas para poder conducir a los aprendices o también a veces depende un poquito del trabajo profesional que están realizando en las empresas por ejemplo como los que limpian ventanas por ejemplo tienen mucha importancia más importancia y más importancia es claro en Alemania tenemos empresas por ejemplo que ganan su dinero solamente colocando la señalación en el tráfico si una calle tiene que ser reparada y la gente está excavando huecos etc y metiendo máquina pesada antes de esto tiene que ser puesta la señalación para que los automovilistas no quedan dentro de estos huecos o estas máquinas y todo eso está hecho por empresas especializadas para esto imagínense así es y bueno todas estas empresas naturalmente no son aptas para recibir aprendices bueno pero un millón lo puede pero de este millón solamente la mitad lo quiere también ¿no? la cosa es que solamente el 50% de los jefes de talleres de empresarios de industrias más grandes está convencido sí está convencido de tener que asegurar su propia su propio personal de trabajo de la manera como lo hemos visto ya desde tiempos ancianos de los maestros asegurándolo aceptando aprendices ellos no quieren o también por cuestiones económicas si una empresa está bueno laborando por la quiebra no aceptan aprendices de su cultura natural pero el 50% que aceptan los aprendices basta para asumir a los egresados de las escuelas prácticamente no hay necesidad para ningún joven que egrese de una escuela común de estar libre sin trabajo no obstante tenemos la linda cantidad de 7000 chicos chicas que no les gusta someterse a una aprendizaje a otro lado tenemos la linda cantidad de 100 mil puestos de trabajo con aprendices en las empresas para los cuales los empresarios no conocen no encuentran chicos cuadros es una discrepancia desagradable pero no podemos cambiarlo nosotros en Alemania tenemos una amata social que es muy linda para muchos de estos jóvenes yo no quiero echarles la culpa a los jóvenes del pueblo general si no quieren meterse en un cierto poste de trabajo como aprendices si ellos no quieren ser dentistas o algo como esto o ayudantes de dentistas y buscan un trabajo como no sé el jardín zoológico que les gusta más estar cerca de los elefantes etc entonces no hay cura no podemos cambiar esta situación Klaus 5 minutos para terminar si si por favor realmente ya estamos terminando pero también eso es es interesante eso es los maestros guía tiene mucha importancia para lo que está pasando en las empresas en las empresas ya les había dicho por un 50% de las empresas que existen no existe personal auditorio para conducir aprendices el personal auditorio se forma bueno representa en la empresa el maestro guía y actualmente se dice también bueno hay 28 personas que aprobaron el examen maestro guía 30 mil personas se hicieron el título de maestro que tampoco no es la misma cosa que el maestro guía para el aprendizaje estaban registrados en total maestros guías bueno en los diferentes cámaras existe tanta cantidad de maestros guías pero una cierta cantidad de estos maestros no son activados es decir si están trabajando como maestros de producción etcétera no pueden ser empleados como para conducir a los muchachitos bueno mil 640 escuelas profesionales tenemos en estos están trabajando 85 mil docentes aquí en con completo y aquí en con parcial la preparación de los mismos como ya les había dicho es por medio de buenos semestres en la universidad o en la escuela superior de enfermería además con el año y medio de servicio preparatorio entonces les hace llegar al profesorado superior que tiene muchas ventajas y también alguna tema bueno pues eso nada más pues bueno bueno ahora tenemos aquí un cuadro que hace para para un poquito nuestro afán de hacerles realizar en la escuela los muchachitos también trabajos que tienen que ver mucho con su realidad en el taller de los conocimientos de asignaturas de algunas asignaturas han sido competencias de acción realizadas en este caso de para el cargo de los siete entre los equipos otra vez de la lógica de las ciencias hacia la lógica de la acción la lógica de las ciencias naturalmente no abarca la competencia de trabajar en equipos por ejemplo que es otra cosa experiencia de otras se saca de la lógica de ciencias experiencias propias se obtienen realizando trabajos activos en equipos aquí tenemos bueno también en la misma situación en el cienati otra vez el método que enviamos para acercar alejarnos del sistema de tiza y el pizarrón a la meta de venir lo haciendo lo hacemos a través de proyectos son los proyectos que ya les he hablado mucho son prácticamente productos productos en cierto sentido uní inútiles para ser vendidos en el mercado pero muy útiles para hacerles entender lo que tienes que hacer para poder producir una cosa útil para el mercado ya ahora me queda la maestra de que lo que está estando aquí muchas gracias por su atención bien agradecemos la amplia exposición ustedes allá tienen una gran cantidad de empresas que esperan aprendiz aquí buscamos empresas para poder colocar aprendiz ¿por qué podríamos ampliarnos la función que no en Alemania nos inclina a ocupar esta zona? estos puestos de aprendizaje en las empresas quiero ser duro pero ustedes se encuentran en la misma situación como los funcionarios alemanes que están andando por todo el mundo ofreciendo aprendizaje dual a las personas erróneas a las personas como el Senati por ejemplo allá no es necesario hacer propaganda para el aprendizaje dual si es necesario eso entonces por favor para con los empresarios en las fábricas allá se tienen que realizar estos esfuerzos para que ellos acepten aprendices y si ellos no lo quieren damas y caballeros tampoco nosotros en las escuelas profesionales no tenemos por qué preocuparnos de la formación profesional simplemente es así una pregunta concreta en la formación dual qué asignaturas básicas enseñan en la formación en esta modalidad dual qué temas qué asignaturas básicas enseñan a los aprendizos en el aprendizaje dual ya no se realiza el trabajo escolar en forma de asignaturas los aprendices tienen que estar en talleres escolares en el campo de aprender allá ellos mismos sin la intervención de los profesores si es posible tienen que autoeducarse tienen todo el material necesario para poder realizar sus trabajos profesionales sus trabajos de la vida del trabajo pero naturalmente con el tiempo de raciocinio también un poco más profundo porque en las empresas naturalmente no hay tiempo siempre a darles consejos suficientes para que entiendan lo que hacen muchas veces limpiando una válvula o limpiando 25 válvulas los muchachos tampoco no necesitan saber exactamente lo que está pasando con la sociedad naturalmente pero no obstante necesitan conocimientos sobre cómo está funcionando esta válvula esto se aprende en el campo de enseñar en la escuela ya se olviden bueno olvídense ya de la separación en asignaturas respecto a lo que está pasando en las escuelas ya no hay ya bueno la asignatura por ejemplo de dibujo técnico ha cambiado de nombre se dice ahora comunicación técnica que se realiza automáticamente realizando trabajos en forma de proyecto nuestros amigos de los colegios de fe y alegría ¿cómo se acercan los pobres que se presentan solo a nivel primario? los empresarios que aceptan a los aprendices normalmente lo hacen con el sentido con la esperanza de tener la respuesta de haber determinado con su aprendizaje de ocuparlo después en su fábrica en la fabricación etc de esta manera cualquier aprendiz tiene la posibilidad si no es una casa floja no es un caso flojo de ser tomado como obrero calificado en la fabricación y eso no tiene que ver con la educación previa que tenía porque muchos de los que pasan por la educación primaria después de haber terminado con su aprendizaje resultan ser obreros calificados bastante útiles hay una serie de preguntas respecto al personal docente hay alguna diferencia de preparación entre el personal docente académico y el personal docente práctico estos docentes tienen algún beneficio en Europa por ser maestros y que hay de la formación del maestro industrial en Alemania que nos puede comentar respecto al personal docente bueno todavía tenemos el maestro en las escuelas profesionales también pero con el empleo del trabajo en proyectos este maestro desaparece más y más y más pero antes naturalmente tenía más importancia y existen todavía muchos muchos de los maestros que naturalmente tienen su experiencia como maestros estudiantes también en la vida del trabajo bueno ellos están desapareciendo ellos también tienen la obligación de pasar por un servicio preparatorio pero ellos no son profesores superiores tienen un rango un poco más bajo nosotros tenemos la denominación dentro del servicio de profesorados entre A es el sistema de pagamiento es el sistema A que empieza con A5 los maestros tienen también son oficiales pero tienen un rango inferior tienen A9 el profesor superior tiene hasta A16 empezando con A13 A3 hasta A16 los maestros tienen A9 hasta A10 máximo por el consejo si quieren más entonces tienen que estudiar relacionamiento finalmente esta formación práctica y teórica que tienen las diversas carreras permite luego al aprendiz impulsionar en el campo universitario yo he pasado por el aprendizaje tres años y después estudiar ingeniería y eso es bueno es un poco raro ¿no? normalmente el alumno que tiene el habitu que es el bachillerato que nosotros necesitan para poder ingresar a una universidad los que tienen el bachillerato el habitu siempre pueden estudiar tengan habiendo pasado un aprendizaje dual o no el aprendizaje dual normalmente no no se usa para seguir estudios superiores pero en mi caso ha resultado bastante efectivo bueno bastante útil es una respuesta siempre ya agradecemos una vez más la presentación de Klaus y nuestro director quiere hacer una reflexión sobre este tema si hubiera una pregunta relacionada que es un docente que es un docente académico y el docente de taller y el docente de práctico y también había una pregunta de cómo cómo ayudar a la formación de técnicos definitivamente y cómo las industrias pueden apoyarlo definitivamente ustedes que son educadores lo primero que tienen que hacer es porque no se han tenido una calidad tiene que haber una homogenización de la educación perroata hoy ya no existe hoy día tenemos colegios con estándares distintos currículas distintas libros distintos profesores distintos y profesores distintos el aprendizaje como les decía como la calidad no tiene tiempo no tiene etapas no tiene información y si bien es cierto la formación de uva necesita es la práctica es lo que hacen hasta los cocineros no puede ser un cocinero de libros de básicamente de pantalla de powerpoint tienes que saber hacer las cosas que practicas un doctor hace su educación dual básicamente no podemos aunque existen doctores que son solamente medicina general no existe no existe un límite para la educación puede ser educación práctica puede ser educación universitaria puede ser postgrado puede ser un técnico le puedo dar mi experiencia he hecho todos los sistemas de educación desde el nido educación primaria estudié una formación técnica estudié un progrado un pregrado un postgrado y quizás dado un doctorado o sea no existe límite no hay diferencia entre un técnico y un universitario ambos son seres humanos ambos son profesionales y ambos pasaron por una educación básica como la que recibimos nosotros todos los peruanos lo que se requiere es básicamente subir el nivel y la formación para que después las industrias sean atractivas para ellos no existe hoy día ningún estudiante en este país y en ningún país del mundo Inglaterra China Alemania Vietnam Guatemala que quieras estudiar en el colegio para ser para él o para ser de repente samateo pero si tiene una buena base y si obviamente después las industrias apoyadas en un desarrollo nacional captan a esos jóvenes los van formando y ahí entran mucho las competencias que han sido formadas por ustedes para que después puedan continuar en lo que se requiere de la industria y después puedan hacer una carrera hasta universitaria hoy ya tenemos testimonios cuando vean la parte de casos de éxitos de personas peruanas hemos estado en la GPR una compañía peruana que hoy día es una multinacional de jóvenes que entraron como carreras técnicas y son gerentes en Tailandia y en muchos países del mundo en México incluido o sea lo que les quiero decir es que no existe hoy día un límite el límite lo pone cada persona muchas gracias claro el límite naturalmente existe en la persona el límite es un factor financiero es que quizá había olvidado decirles una cosa la formación profesional es cara es cara nosotros nosotros en las escuelas muchas veces no tenemos suficiente dinero para comprar los proyectos y no debemos preocuparnos del pago de los profesores ese dinero viene del ministro de educación bueno es una parte de la formación profesional que es cara pero mucho más cara la formación profesional es para los empresarios porque ellos tienen que pagarles a los aprendices desde el primer día entre 500 hasta 1200 euros mensuales y eso es bastante dinero es mucho dinero los aprendices que más perciben mensualmente ustedes no van a adivinar quiénes son en Alemania son los bateleeros los bateleeros obtienen un sueldo mensual de un mil cien marcos es claro tiene que valer la pena para el empresario en este es para el capitán del Garibas pero vale la pena bien para para testimoniar y agradecer la participación del plazo Asmeyer en este encuentro nuestro director nacional le hará un recuerdo gracias muchas gracias es una artesanía de verdad en plata de nuestro país miren esto es artesanía según mi opinión pero no es el trabajo del artesano a lo demás muchísimas gracias es muy muy muchas gracias